En una palabra Reina, solo en una, quiero que me digas que es lucha libre Para ti Ay pues, es que me la pones muy difícil, pues para mi la lucha libre es mi vida, en todos los sentidos Yo desde las mañanas me despierto y lo único que pienso es venir a entrenar y estar con mis compañeros Que les mando un saludo a todos y un beso porque ustedes, sin ustedes la verdad no estaría aquí Ustedes me han ayudado bastante y pues les agradezco mucho Vida, amor, vida La lucha libre es eso, lucha libre, la lucha, hay que luchar libre Se puede hacer de todo lo que está dentro de la lucha libre Por eso hay reglamento externo y reglamento externo Reglamento externo, este, el reglamento interno lo conocemos nosotros Porque el externo debe de conocer a los aficionados que no conocen, que piensan que la verdad se lo están jugando Son reglamentos que ahora te las cuerdas ya no puedes golpearlo Pero la lucha libre hay que, como en todo, en la política hay que romper el reglamento con México En la lucha libre se rompe el reglamento, por eso la lucha libre de México es la mejor En la lucha libre se rompe el reglamento, ya que en México Estamos con los hermanos Furia, futuras estrellas de la lucha libre Cuéntanos, Rey Infierno, por qué empezaste en la lucha libre Bueno, antes que nada agradecer tu espacio a Sillón Técnico por abrirnos esta oportunidad Y pues desde luego, yo inicié en la lucha libre Gracias a todas las películas, luchas y a mi abuelo que me hacía ver eso A mí desde pequeño me inculcaron la lucha libre Por ende, pues yo decidí ser luchador Y en ocasiones nos escapábamos para ir a ver las luchas Era muy gracioso porque se preocupaban mucho en dónde estábamos Pero jamás imaginaban que estábamos en la arena México viendo lucha libre Y ya tomo, te es la misma pregunta ¿Cuál fue la cosquillita que te hizo entrar a la lucha libre? Otra vez me crucé, maldita sea, no puedo creer Pero bueno, les voy a hablar en su idioma humano Yo entré a la lucha libre porque, como ya lo dijo mi hermano Siempre íbamos, siempre crecimos con la lucha libre Películas, ¿qué te puedo decir? Los ídolos de carne y hueso Y ahora está uno de los más guapos Da como un pie Yo quiero decirles a todos que esto de la lucha libre es un deporte demasiado riesgoso Incluye todo, es un deporte completísimo La verdad es que estoy aquí porque a mí siempre he sido fanática de la lucha libre Y pues por qué no entrenarla y saber qué hay detrás de todo esto Y pues les puedo garantizar que la lucha libre es en todos los sentidos lo más completo Y si gustan venir a entrenar y todo, pues aquí estamos Un nuevo luchador por... Un nuevo luchador por lo que inició la lucha libre que es cara Obviamente a mí la lucha libre no es que era mi deporte favorito Pero no para yo practicar el luchador Me hacía algo fuera de lo normal Yo quería ser canadán de acuérdico Pues el niño, sé que me gustó Y así en cambio, una estrella y ha ido a Japón Un amigo me dijo, vamos a tratar la lucha libre Y yo no voy a comprarle, pues estoy en la lucha libre Porque si yo apenas puedo caminar Y me insistió otra vez y la profesora me dice Vamos a practicar el lucha libre a León Pancuato O Guatajara, finalmente ponen de acuerdo Y es mentira todo Ah, bueno, si es mentira, estoy de acuerdo Vamos a acabar entonces Oye, mi amigo, el luchador Oye, empezamos a investigar y fue a León Pancuato Donde ya cubrimos requisitos Empezamos un miércoles Y andábamos entrenando La primera maroma, mis compañeros, mis compañeros, para abajo Seguí terminando el... ¿Y qué le pasó? Dije, el profesor no se lastimó Ah, caray Y el profesor le dijo, ¿qué pasó? No, 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 no se lastimó Imagínate si esto fuera verdad Y fuera, entonces yo ya me acuerdo Te matas en una broma Pero como yo un proyecto que ha dado lo termino Yo lo empiezo Lo empecé y dije, yo lo voy a terminar Porque me coste a los tercer días Me metí en la tercera cuerda Me lastimé en la sciática Duré un mes sin poder caminar, pude caminar y ardía, me ardía el gimnasio y me dolía y me ardía, pero también se me quitó el dolor como al año, pero esto, para los que piensan que se me iba a hacer algo, algo, una marona, se lastimó de por vida. Muchísimas, pero, pues, salimos a la parte, ya que esto, esto está mucho, no nos importa que el cuerpo se destroce, ya que lo amamos, nos gusta, lo queremos tanto que no nos importa la lesión que tengamos, ya que, pues, esto es una vida y tenemos que vivir con el dolor, efectivamente. Siempre nos dijo nuestro profesor, papá, Jesús Reyes, nos dijo así, en la lucha libre vas a estar con una constante lucha contra el dolor, así que acostúmbrate, ámalo, y así es lo que estamos haciendo, amo el dolor, como a las chicas guapas, un saludo a todas, máscara, tu mejor lucha, la que más te haya marcado. Mi mejor lucha, yo creo que han habido, pues, varias, pero a lo mejor no que hay, en la lucha, cada día, la mejor a otras personas del medio, el periodista me lo puede calificar, No, 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 no. No, 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 no. Solo me resta decirles que de todas las luchas aprenden y que mi mejor lucha sin duda fue la de mi debut. Cuando sientes la sensación de que el público corea tu nombre es algo padrísimo y más cuando es la primera vez. La peor lucha todavía no la tengo. La mejor, todas han sido para mí la mejor lucha. ¿Por qué? Porque cada vez que me subo yo al ring doy lo mejor de mí y hago que sea una ocasión especial. Lo disfruto mucho. Para mí es lo mejor de la vida. No sé qué haría yo sin la lucha libre. Ya lo dijo mi hermano, tienes todas las palabras. Yo además te puedo decir algo, que cuando yo subo al ring le hago literalmente el amor. Entonces yo no te puedo decir que tengo una mala lucha. Siempre he tenido buenas porque en todas se aprende. Y sobre todo en todas ven a este hermoso, a este felino, a Gato Montez y a su hermano, el número uno. Escúchenlo bien, el número uno. Así que fórmense, queremos tener la peor lucha porque no la hemos tenido. ¿Y tu peor lucha la que has caído? La peor lucha cuando la brujo, cuando la brujo, cuando la brujo, ahí no sé ni qué pasó. Le hacía por los golpes y cuando se dieron golpes me lo chorrían. Entonces me acuerdo, ahí te muere la crono. La peor no más de pasta y no me pueden acordar. ¿Es difícil debutar para un luchador? Yo pienso que para cualquier cosa que te dediques la primera vez es bien difícil. Pero todo más para la lucha libre, porque la lucha libre es un compromiso. Ya para el mes, es un aporte. La verdad, es que tener los cinco sentidos activados. Sabemos que la lucha libre está pasando por una crisis y eso se debe a los luchadores novatos. Queremos aquí en Sillón Técnico que tú te defiendas como luchadora novata y nos digas qué harías por la lucha libre. Pues mira, yo siento que nadie nace luchando. Cuando tú vas a ser luchador, tú te tienes que preparar en todos los sentidos. Y pues sí, las primeras veces caes y también te tienes que aprender a levantar. Porque obviamente no vas a estar entrenando 10 años y después salir a luchar. Yo siento que te tienes que jodear y pues también, ¿no? ¿Por qué no regarla una que otra vez? Y pues también los luchadores que ya saben de esto, pues tienen que ayudarte como novato que eres. Porque ellos empezaron igual y duro mucho que alguien no los haya ayudado. Entonces, pues en mi humilde opinión, siento que los luchadores que ya tienen tiempo, tienen que apoyarnos a nosotros. Porque ellos se van y nosotros venimos, ¿no? Entonces tienen que ayudarnos. Como luchador profesional tenemos tres años. Pero nosotros hemos practicado otras cosas. Como el taekwondo, donde mi hermano destacó e iba para los Panamericanos. Lucha olímpica, donde yo destaque y estuve en los nacionales. Y por supuesto en algo común, el kendo, donde le mandamos un saludo a nuestro maestro Saúl Gómez. Por cierto, tuvo un hijo. Muchas felicidades. La lucha libre, no la veo, es algo más grave que no la veo, porque no veo lucha libre. Lo que veo es, en algunas empresas veo acróbatas y en otras veo los extremos. La lucha libre, no es ni una cosa, no es la lucha libre, pero es lucha libre. La lucha libre tiene, pero de todo lo que existe, de todo, está en la lucha libre. Cuando te dedicas a hacer patadas, pues es fútbol, te dedicas a dar golpes, un gol, un gol, un gol. El interés se le mete de todo y en este caso los acróbatas hacen la pura acrobacia. Y acá, si te sigue, es una canta. Y entonces, el personal de abajo, es lo que es la esencia de la lucha libre. Y es lo que es el que se rescate, porque todavía hay algunos luchadores que pueden hacer. En un mundo lleno de hombres, la lucha libre se caracteriza por eso. Hombres, que dan el todo por el todo. Tú eres pequeña, eres mujer. Eres el orgullo de muchas mujeres que yo creo que piensan. Esa niña, esa mujer, ese señor, esposa, lo que sea. Está dando todo y está a lo mejor alimentando a una familia con lo que hace arriba de un rey. Para ti, lucha libre es igual a vida. Sí, sí, exacto. Pues yo siento que así como los hombres pueden hacer las cosas dentro, arriba de un rey, siento que las mujeres también podemos. Las mujeres, como siempre lo he dicho, tenemos las mismas capacidades que tiene un hombre. Tal vez un hombre se distingue porque tiene más fuerza física. Pero las mujeres también podemos igualarlos. Y pues claro, ¿por qué no hacer lo mismo? Lo mismo que hace un hombre arriba del rey, las mujeres siempre tenemos el mismo modo de hacer. La lucha libre tiene un hombre de mujer por eso. La lucha libre hay que amarla, respetarla. Todo lo que se hace una mujer, amarla, respetarla. Y quererla, todo lo que encierra, el respeto. Entonces, quien no lo haga, es que no se dedique a la lucha libre. Entonces, venir a la lucha libre, no puedes tener la lucha libre porque no puedes ayudar a una mujer. Señor, un saludo a toda la afición de todo el mundo. Y el que quiera practicar lucha libre, que practique lucha libre. Que no practique, este, pues, cosas que, mira, para empezar, no que no practique. Si no, no hagas cosas que no están, que no deben de existir en lucha libre. La lucha libre, los golpes son golpes. No son a lastimar porque, recuerda que la lucha libre no es violencia. La lucha libre no es lucha marro, no hay que matar a nadie. No hay que lastimarlo para retirarlo, no hay que quemar a nadie. Los golpes son golpes reales. Eso de los golpes, era la lucha de todo el rey conmigo. Yo nunca me pegé en la pierna ni en el pecho. Yo nunca me pegaba a él porque la lucha es cuerpo a cuerpo, no lucho contra mi cuerpo. Ese es uno. La otra, la lucha libre, hay que meterles de todo. La lucha libre hay que entrar a la torre, hay que meterles de poquita lucha porque es lucha libre. No es box, ni es fútbol. Entonces, aguas, echenle ganas y se puede salvar la lucha libre. Un saludo para todos mis amigos de Sillón Técnico, de su amigo, el inigualable Rey Infierno. Un saludo a todos mis amigos de Sillón Técnico. Ténganlo bien claro, para que un rudo esté en este lugar es porque es un programa muy importante. Les mando un saludo de los hermanos Furia, Gato Montés. Les mando un saludo y muchísimos besos, que gracias por estarme escuchando y viendo, de su amiga, Parasillón Técnico, de su amiga Reina Dorado. Parasillón Técnico, más para año 2000 y sus chichindros. Parasillón Técnico, más para año 2000 y sus chichindros. Parasillón Técnico, más para año 2000 y sus chichindros.